Dicen que este hongo es capaz de provocar fuertes orgasmos en las mujeres. ¿Será verdad o es otro truco de alguna farmacéutica? Los Phallus impudicus es un tipo de hongos muy común en Europa y Norteamérica. Fácilmente reconocible cuando está maduro por su mal olor y su forma fálica. De ahí su nombre, Phallo hediondo. El nombre está justificado, ya que el hongo puede ser cazado solo por su asqueroso y nauseabundo olor. Las similitudes del Phallus impudicus con el miembro viril no son pocas. En su fase madura, la parte superior tiene un aspecto de glande y está cubierta por una capa viscosa de color verde conocida como gleba. Al licuarse, huele a carne podrida dado a que produce cadaverinas y putrecinas, sustancias estrechamente relacionadas con la espermina y la espermidina presentes en el semen. Este hedor aleja a los predadores pero atrae a las mosques. La misteriosa aparición de este hongo condujo a la creencia generalizada de que eran los huevos del demonio, ya que los mismos genitales diabólicos crecían en un proceso semejante a una erección. Este levantamiento es mediado por un líquido presurizado. Es tal la irrupción que unos investigadores de Cambridge especularon basándose en un modelo matemático que con la fuerza ejercida por tres falos hediondos se podrían levantar unos 400 kilogramos de peso. Aunque el poder excitante de los falos parezca algo puramente simbólico y tradicional, hoy en día sus propiedades aún son motivo de controversia. En 2001, unos científicos de Hawái afirmaron en un estudio que el olor del falo hediondo produce intensos orgasmos a las mujeres. El orgasmo es la descarga repentina de la tensión sexual acumulada durante el ciclo de la respuesta sexual. Resultando en contracciones musculares rítmicas en la región pélvica caracterizada por el placer sexual. Los orgasmos humanos generalmente resultan de la estimulación sexual física. Además, se puede alcanzar el orgasmo mediante la excitación psicológica, como por ejemplo durante los sueños eróticos. En las mujeres, la fórmula para lograr el orgasmo se compone de clítoris, vagina más útero, que da como resultado el encuentro con el punto G. El orgasmo provoca la liberación de endorfinas, prolactina y oxitocina, las cuales hacen que la mujer se relaje instantáneamente. Los autores del artículo que afirman que el falo hediondo tiene propiedades capaces de provocar orgasmos en mujeres, apuntaron que los compuestos de esta Z podrían tener cierta similitud con los neurotransmisores humanos liberados durante los encuentros sexuales. El problema de este estudio es que, como mínimo, está mal hecho. La muestra es pequeña, el test no se reproduce en diferentes condiciones y no hay una evidencia clara de que los orgasmos sucedieran por estos hongos. Por otra parte, la investigación fue financiada por una compañía farmacéutica con intereses en el mercado del amor. Mientras el asunto se investiga, brindemos por esas damas que son capaces de llegar a un orgasmo sin la necesidad de un hongo milagroso en forma de falo y con un olor nauseabundo. Otro brindis por aquellos caballeros que somos capaces de encaminarlas por ese maravilloso viaje. ¡Suscríbete al canal!